Soy Miguel Nonay, explorador de destinos accesibles. En este programa conocemos el Hotel de Narbonne en el sur de Francia con silla de ruedas. Estamos llegando al Hotel Ile d'Hourois, que va a ser nuestro hotel de residencia mientras estemos en Narbonne. El hotel tiene plazas de aparcamiento reservadas. Se encuentra en la margen derecha del canal de la Roben, a unos 20 minutos del centro de Narbonne, y podemos llegar paseando por la orilla del canal. Oh my gosh, more beautiful. Buenos días, vamos a desayunar. ¡Oh la la! Huevito revuelto. Vamos a cenar al restaurante La Brasserie, que es el restaurante de este hotel, y que ya conocisteis en el anterior programa dedicado a restaurantes accesibles de Narbonne. Espero que el Hotel Ile d'Hourois, os haya gustado tanto como a mí. Soy Miguel Nonay, explorador de destinos con silla de ruedas. Gracias por acompañarme. ¡Oh la la! Gracias.